Sí, mamá, no te imaginás, le pusieron dos vacúas. Ay, mi linda. ¿Mamá? ¿Carla? Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería decir algo, te quería presentar a mi novia. Incluso ya no estabas comprometiendo. Ah, bueno. Sí. Ah, qué bueno. Ya lo vas a traer a vivir a la casa. Sí. Ah, bueno, y los papás de ella. ¿Qué dice? Dicen que está bien. Ah, bueno, y los papás de acuerdo. Todo está bien, ¿verdad? Como ya llevamos tiempo de conocernos. Ah, bueno. Está bueno, hijo. Espero que se comprendan, que se quieran. Así no va a haber problema, ¿verdad? En una pareja no se comprende y no hacen bien el problema. Ah, sí, mamá. Pero, qué bueno y bienvenida a la familia, señorita. ¿Cómo es ya? ¿Flop? Ah, qué bueno. Mucho gusto. Aquí, ella es otra minuera. Ella es Marisol. Y como sabes, hijo, que tu hermano trabaja, no le dan permiso, ¿verdad? Y a tarde, bien y temprano. Sí, entonces, por eso no estuvo hoy. No hubiera dado la bienvenida a tu novia. Sí, fue así. Sí, pero, pero vayan al cuadro a acomodar. Está bien. Y yo traje un poco de pollo ahí para celebrar un poco. Ah, qué bueno. Solo van a comprar la coca. Ah, bueno. Permiso, señor. Papá, pasen. No, ya trajo tu mujer. Sí, pero ahora ya hay otra integrante en la familia. Sí, pero vamos a cocinar. Sí. Así que trajeron algo para cocinar. Sí, sí, sí. ¿Cómo les fue? Ah, no les fue mal, no. Es que dijo el doctor que ella está muy enferma y que ahorita no puede tener bebés. Tiene que tomar unos medicamentos para que se componga su matriz. Ah, bueno. Pero no pierdan la esperanza. Un día van a tener a sus bebés en brazos, pero solo es tener paciencia. Que la enfermedad, ya bajita, es actuar la fe. Que si un día van a tener un bebé y no se pongan tristes, hijos. Sí, no. No importa ni que ustedes se quieren. Lo más importante es que haya amor entre ustedes porque si no hubiera amor, eso es más difícil. Sí, estamos luchando ahí los dos. No, no está bueno, hijo. Hay que, y ella que se cuide más. El flor que tiene que cuidar más, no hace ni un esfuerzo. Como ya, lo que el doctor te dijo, eso se tiene que hacer porque tú vas a tener un esfuerzo mal que puede ser mal. Sí, mamá, pero yo la verdad estoy triste porque hace cuantos meses vine y yo anhelo tener un bebé en mis brazos y nomás no quedo embarazada. Y lo que más anhelaba yo era tener un bebé. Y veo muchas muchachas ahorita pasar con esos bebés en la espalda o abrazados. Sí, solo confío en los tratamientos que me están dejando para yo poder quedar embarazada. Pero no te pongas triste, no pierdas la esperanza, un día vas a tener. Pero yo escuché, había otra muchacha igual le pasaba, yo le pasaba años y años y no quedaba embarazada. Pero fue como una señora y mi otra también, un sacate que sí quedó embarazada. Ajá, mamá, entonces se vaya a preguntar con esa muchacha tal vez. Yo estoy dispuesta a tomar lo que sea constante y que yo quede embarazada. Porque la verdad es que no me gusta, entonces usted averigüe, yo tomo lo que sea, yo hago lo que sea constante y que yo quede embarazada. No te preocupes, yo voy a ir a la hora de la tarde. Así que nada. Sí, ven, vamos. Gracias. Ya se durmió la nena. Ah, bueno, estaba llorando. Sí, estaba llorando. Y su medicina, ya le dio un poquito de tos. Híjole. Pero, al preso medicina, yo le dije. Ah, bueno. Mamá y... Y Flor, ¿qué ha pasado con ella? Ya llevan meses que ella vino y no se ha quedado embarazada. Porque, imagínate, yo cuando vine, ya, rápido, querido embarazada. Sí, pero como no todos tenemos la misma suerte, no todos tenemos la misma raza. Hay mamá que huevos resultan y hay quien no. Ay, qué chorizo. Es que ella está un poco enferma. Hay uno con el doctor, está tomando. Pero también, en primera vez, me dio la resulta, pero que yo recuerdo ahora, a ver, es que tú me dijiste que había una muchacha igual, que se fue con una señora en la turista. ¿Yo? Sí, y le dio un zacate y quedó un maravilloso. A ver. Yo ni le dije nada. A ver. Yo recuerdo que dices tú que me avisaste, ¿sabes? Yo no me iba a representar. Ya conoces cómo soy yo, me olvido, rápido, con las cosas. Pero ahora ya no sabes que ella está un poco enferma, así que le vas a tener paciencia, no mucho vas a alterar, porque ella está delicada de salud. Bueno, vamos. Ay, qué hora de dar algo para mi nena. Hasta que por fin apareces, Flor. Ah, sí. ¿Dónde te metiste que desde muy temprano saliste y hasta ahora apareces? Ah, sí, es que tuve que ir a hacer unos mandados allá. Me imagino que eran urgentes, ¿no? Porque hasta ahorita aparece. Y además de eso, yo le di de comer a tu esposo. Ya veo que tú eres una mujer irresponsable. Sí, pero al final yo no tengo por qué darte explicaciones a ti. No eres ni mi esposo ni mambo para que yo te esté dando explicaciones. Sí, pero igual me tenés que agradecer. Porque imagínate si yo no le hubiera dado comer, él no hubiera comido. Mejor olvidemos eso. Ya conociéndote, mejor. Y además yo sí soy mujer, no como otras que no saben hacer nada, nada, nada. Tito, ¿por qué me dices eso? Ah, bueno. No mero se viene el día de los muertos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo para el día de los muertos. Mamá, ya regresé y no te imaginas lo que me dijeron. Mira, estoy embarazada, ¿puedes creer eso? Mira, salió por ese tío. Estoy embarazada. Ya viene otro mes del camino. Ay, felicidades, hija. Sí, mamá, estoy muy feliz porque ahora voy a tener un nuevo miembro de la familia. Te felicito. Sí, mamá, pero tal vez hay que celebrarlo. ¿Verdad? Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Sí, aquí se lo da. Sí, mamá, te vamos. Sí. Ay, mamá, estoy muy feliz. Sí, muy feliz. No te sientas mal, amor. Tú sabes que ya van a salir con los tratamientos, van a salir todo bien. Sí, pero es que lo que me pone triste es de que ya, ¿por qué sí puede quedar embarazada y yo no? Y ya se llevamos mucho tiempo de estar con el tratamiento y ya, ay, se siente que yo no sirvo para nada y... No digas eso, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a tener un hijo en tus brazos y vas a ver que te va a hacer feliz, pero te dámosle mucho a Dios que todo salga bien. Sí, vamos. ¿Pero vamos? No, sabe qué me dicen. Sí, mamá, yo me pongo triste a leer a Marisol ahorita ya está embarazada otra vez y... Y a cada rato hace comentarios feos, anda... Y la mañana nos dio la noticia. La cada rato anda presumiendo su embarazo y dice que ella le hagan tojos y yo me siento mal porque desde hace tiempo he intentado quedar embarazada y no puedo, no sé, ella sí puede y... Lo que me duele más es de que ella a veces tira palabras y tira indirectas, pero ese fue caso para mí porque... Sí, hija, pero déjalo, no le hagas caso. Déjalo igual. Todo a su tiempo, te casaste joven y ahorita ya vas creciendo. Tal vez mejor así ya vas a ser más grande. En cambio, ella es casi de tu edad y ya tiene varios hijos también. También es malo. Pero de seguro todo va a llegar a su tiempo. Tú solo tienes que tener paciencia, no hacerle caso a ella. Y pues a ley, lastimosamente tienen que vivir juntos mientras que tu esposo consigue dinero y ya construye su casa. Sí, no, pero bueno, con los documentos me toca esperar y tener rendimiento. Sí, no te preocupes. Vamos a la cocina, vamos a preparar la cena. Tal vez va a venir. Ay, Flor, no te imaginas cómo duele mi esposa. Tal vez por mi embarazo, tan solo que doblé un poco la ropa de mi esposa ahora. Ya, pero deberías de cuidar, no deberías de hacer tanto esfuerzo. Sí, pero por mi embarazo. Y además de eso, ay, me antoja comer un pedazo de pastel, comer pizza, ay, cosas. Por lo visto, ni siquiera has limpiado acá, mira. Mira, de seguro tu mamá ni te enseñó. Ajá, y además de eso, ni sirves para hacer la limpieza. Y no solo en eso, ni sirves de darle un hijo a tu esposo. No como yo, mira, ya voy dando dos hijos a mi marido. Ya voy por el segundo, y mi nena ya está grande. No como tú, mira, ¿desde qué tiempo viniste sin nada? Saber si tendrás algo, no podés hacer las cosas. Sí, pero eso no tiene nada que ver con los oficios de la casa. O sea, es totalmente diferente. Sí, pero ahí demuestra que tú no eres una mujer, ni sirves en nada. Sí, pero no... Pero yo estoy diciendo la verdad. La verdad. Y sabes, y no lo tomes a mal, porque la verdad duele. Duele. ¿Por qué me tocaste conmigo? ¿Legar, Flor? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que... Me pone triste el hecho de que... Marisol ya está embarazada. Y yo no más no quedo embarazada. Usted sabe a lo mucho que anhelo yo tener un bebé, pero no puedo. No es que yo le tenga envidia, no tome eso, porque yo le tengo envidia a ella. Pero es que yo también quiero sentir que se siente tan embarazada. Tocar nuestra panza y sentir que está nuestro bebé. Y lo que más me duele es de que ella viene y presume que está embarazada, de que ella me separa en el caso de bebé. No te pongas triste, sé que Dios un día te va a recompensar con un bebé, pero déjalo, no le pones tu cabeza en ella. Más o peor te va a hacer daño. Y un día tú vas a estar embarazada. Déjalo, déjalo. Sí, por eso, solo estoy esperando que nazca mi bebé. Ay, qué lindo. Ya, ya. Sí, tocarme, mira. Ay, ya falté. ¿Cómo así? No te imaginaste. Ay, te iba a contar. ¿Y tu cungú? Ay, esa ni siquiera se había quedado embarazada, ni siquiera es mujer. Imagínate, ni siquiera le puede dar un hijo a mi cuñado. Pobre mi cuñado, me imagino. Los hombres desean tener un hijo. Venga, mi hija. No puede. ¿Quién va? Ay, qué vergüenza ponía. Ay, qué vergüenza. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, por eso te digo. Igual tengo que soportar a esa. Porque como estamos viviendo junto a Lely, la tengo que soportar ahí, viendo su cara. Ay, de pal, pero... Ay, sí, ella tal vez le tendrá envidia a mi embarazo porque ella no se queda embarazada. Imagínate, mi esposo está muy feliz porque ya le voy a dar uno o dos hijos. Dos hijos. Ay, pero no te imaginas. A mí me causa risa cuando esa flor está enojada. A mí me gusta verla enojada. Ay, si se nota. No te imaginas la cara que hace. Ay, sí, pero yo disfruto. Disfruto verla enojada, ¿eh? Sí. Pero, ¿sabes qué? Vamos a la cara porque así no acuerdas. Yo no sé, de verdad, no sé qué le hice a esa... Que... Que toda la vida estaba hablando mal de mí. No le he dicho nada. Si no, que cruzo colores con nada. Ay, qué va a hacer. Amor, he escuchado que había tenido... Sí, amor, siempre se me dejó un poco cansada. Ah, sí, amigo. Ah, sí, sí. Es que yo te quería contar algo. Sí. Es que estos días me he sentido mal y he estado con... No crees que te lleve el doctor. No, ya fui. Ya fuiste. Yo no te dije nada porque no quería que te ilusionaras. Así como nos hemos ilusionado estos días. Y, pues, te tengo una buena noticia. Es buena, hermano. Es buena, obviamente. Estoy embarazada. No te creo, amor. Sí, porque ya después de tanto tiempo de estarlo intentando, por fin los tratamientos vieron el resultado y ahora estoy embarazada. No te creo, amor. Y llevas dos semanas de embarazo. Sí. Es un buen comienzo para los dos. ¿Te imaginas? Sí, a ver, yo cuando el doctor me dio la noticia, me puse feliz porque era algo que nosotros nos queríamos desde antes. Sí, sí decíamos a poner felices a mi mamá. Solo eso sí te iba a pedir un favor de que no le maldice nada a nadie, mucho menos a tu cuñado porque la verdad era saber qué tiene contra mí. Yo no le he hecho nada, yo he hecho toda la manera de llevarme bien con ella y no sé la que a veces la escuché, estaba hablando con una vecina donde estaba diciendo que yo le caía mal, que me tenía envidia, yo qué sé y la verdad siento miedo de que ella alentí está algo contra mí y sobre nuestro bebé, entonces es mejor que hasta que ella tenga seis meses, cinco o seis meses por ahí y avisele a tu mamá también y... ¿Tiene la tu cuñada? Tienes razón, es mejor no alarmarlos y que esté en secreto esto, ya cuando se vea un poco más ahí les damos una sorpresa, pero... Sí, pero ahorita hay que estar contentos porque... Sí, estoy feliz. Incluso se me quitó el cansancio, me dieron ganas de salir o algo, no se te antoja, ¿no? Ahorita no. No, pero si quieres algo, solo me avisas y yo voy corriendo a tu lado. No te preocupes. Marisol, aquí estás, no, ahí sí. Eh, entonces me voy a prestarte a mi mamá, no sé si me voy a prestarte. Ay, no, ¿cómo crees que te voy a prestar? ¿Por qué? ¿Qué tal si le haces algo a mi hijo? No, ni que tan loca fuera yo para que no encontrármelo. Y además de eso, conociéndote, ni siquiera puedes cuidar a un bebé. Y además de eso, yo creo que nunca vas a ser mamá. Mira, imagínate, ya gastaron mucho dinero con ir con especialistas y ni siquiera quedas embarazada. No como yo, naturalmente, sin ir con un doctor ni nada. Ahora que te quede claro que nunca vas a ser mamá. Nunca. Escuchame, tú nunca vas a ser mamá. Que te quede claro, nunca. ¿Qué tal? Sí, mamá, ya vine. Ya, contame cómo te ha ido con tu embarazo ahorita. Ya le dijiste a tu suegra. No, mamá, yo no le he dicho nada. Solo mi esposo lo sabe. Mi mamá, la verdad, no le pienso decir hasta más después le pueda decir a mi suegra porque ahorita mi concuña sigue con sus palabras, me sigue insultando y no sé qué. Y la verdad, siento que ella, si se entera de mi embarazo, va a ser algo... Todo está bien que no le digas nada. Pero, aunque sea, te dice las cosas. Lo importante es que ya estás embarazada y eso es lo importante. No le hagas caso. Solo que te resbalen sus palabras. Déjalo, mija. Gracias a Dios ya estás embarazada, eso es todo. Venita, te preparé un licuado que me dijeron que es muy nutritivo para ti, que estás embarazada. Así va a fortalecer tu matriz. Gracias, muy bueno, mamá, gracias. Gracias, familia, gracias por venir y me siento mal que no está aquí mi hermano, pero les tengo una buena noticia, que Flor ya está embarazada. ¿De verdad? Sí, mamá. Enséñale tu embarazo, mi amor. Sí, mira, solo. Felicidades, hija. Gracias, mamá. No es malo, ¿cómo crees? Felicidades, hijo. Felicidades, ya lo que están pasando. No me daban. Sí. Mamá, disculpa que no te avise luego, pero tú ya sabes los problemas por el embarazo. Tenías que estar seguros para darte la noticia. Sí, pues, perdón, no te preocupes, hijo. Me dices una gran alegría que ya está embarazada, Flor, la felicito. Y hay que cuidar, mamá, para que no le pase nada al bebé. No, 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 no. Sí, es así que pienso comprar una cena para festejar los... Ah, está bien, hijo, está bien. Entonces, voy a ir a comprar. Ah, voy a ir a... ¿Platicar con ella, mamá? Sí, me estás con cuidado. Gracias. Con cuidado, hija. Ay, hija, felicidades. Sí, 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 voy a hacer algo. Voy a preparar algo para ti porque te puede estar mal. Sí, gracias. Todos esos días que ya ha pasado, tal vez te desforzaste, pero ahora ya no. Ahora te voy a cuidar, ¿oíste? Y ahorita vengo, mi hija. ¿Viste? ¿Será que es tu panza? Sí, obviamente. ¿O es falso lo que den? ¿De seguro es un plástico otra vez ahí? Ay, sí, pues. ¿Viste? O sea, yo te dije que un día iba a quedar embarazada, a pesar de todas las palabras, todos los insultos que vos me dijiste. Yo nunca perdí la fe en Dios y, mira, Dios me recompensó todo lo que sufrí. Yo ya estaba embarazada. Sí, eso es lo que estoy viendo. Ojalá que nazca bien. Ella va a ser sangre a ver mi bebé. Ay, ella sabe que tendrá conmigo, pero bueno, yo estaba en fe que es con mi bebé. ¡Marizal! ¡Marizal! Ay, ¿qué? ¿Marizal, qué te pasó? ¿Por qué ya no me haces? Ay, no. ¿Cómo que voy a estar parada ahí esperando de qué hora va a salir? Ya escuché que tu cuncuñe si ya está embarazada. Eres una mentirosa. Ay, sí, está embarazada. Tal vez uno de sus tratamientos funcionó. ¿Qué? ¿Me dijiste que no va a quedar embarazada? Sí, pero como te digo, tal vez uno de sus tratamientos tal vez le funcionó, no sé. Pero sí, está embarazada. ¿Ahora con quién vas a molestar y si ella está embarazada? Ay. ¿Por eso estás enojada? Por lo mismo, igual está enojada. Pero ya, mejor cállate, no te metes en nuestras cosas. Está bien, perdón. No, espéte, me quito. No, espéte.